Y como bailan en este fandanco todos los amigos de San Lucas, Chimayu, los amigos de Suquistaca con mucho cariño, con más alegría, con más alegría, así mi amor. Y un saludo cordial para todos los cochanos de corazón, los amigos de Suquistaca con mucho cariño, con más alegría, así mi amor. Independencia, Ayopaya, los amigos de Moro Chata, Sacaba con mucho cariño, bailamos, bailamos, en Los Calos Mones. Y un saludo cordial para la señora. Fabiana Castillo, de parte de su esposo, Guillermo Ibai, con mucho cariño, y como bailamos, como bailamos, los amigos de Yacuida. Chara, muy clave, jovencito, alizu y amanta. 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 Y como suena ese charango, este banco mori. Y como suena ese punteo, Alberto García. Con alegría, con alegría. Vámonos, vámonos. Hasta Yacuida, Bolivia. Las Cholitas Encantadoras. Vámonos, vámonos, vámonos.